Un momento Que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa Que dirá También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos Somos de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo Amor prohibido Lo confirms Destiny Amor prohibido Amor prohibido